¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy se me ocurrió la brillante idea de hacer un video sobre un día conmigo. Entonces, pues hay bastantes cositas que hacer. Tenemos el cumpleaños de mi hermana. Tenemos por ahí un torneo. Tenemos por ahí una salida. Entonces, vamos a juntar todo. Y vamos a hacer un video bastante divertido, gente. Vamos a un día conmigo. ¡Parezco balabundo! Pues nada, este es el resultado del OVNI del día de hoy. Muy probablemente lo voy a terminar cambiando. Pero el plan es, como va a ser calor, vamos a utilizar esta playerita que está fresca. Este short que le hace juego. Los calcetines que me hacen ver un poquito más sport. Y pues ya, el cabello destrapajo que no se me quita por más que me intente peinar. Para irnos, normalmente siempre llego, apago esto y digo, ok Google, turn off the light. Y a dormir. No es cierto. Vámonos, porque nos están esperando. ¡Fuga! Oigan, pues ya me pegó el sueño, pero llegamos a la primera parábola. En el cumpleaños de mi hermanita, venimos a comer. Y lo más curioso es que de aquí nos vamos a ir a otro lado a comer. Entonces va a ser pesado. Pero nada, provechito. Chiquete. Bueno, ya pasó media hora y sigo sin darle ni una mordida porque parece ser que acá a mi hermana no le gustó la salchichita. Pero bueno, se supone que es jamón, tocino, papa y huevo. Y los pancakes. Y ahorita, hamburguesas. Pura comida sana. Pues al final me valió cola y me terminé poniendo esto. Vamos para que sepas. Así es. Pero pues se ve bien, es buena combinación. Y ya, de aquí vamos a comer. Nos vamos al shack y luego nos vamos a un torneo que tenemos con barca. Entonces, no sé qué meterle ganitas. Y más noches, tenemos que hacer un giveaway. Entonces ando todo estresado. Bueno, al final no pude terminar. Me faltó este pedacito. Pero es que mira, literal. El grosor es demasiado. Salud. Salud. Bueno, ya llegamos al siguiente destino y adivina qué acaba de pasar, güey. Acabo de checar el Twitter y parece ser que voy a jugar ping pong el día de hoy contra barca, contra jazbik, contra nea y contra lana. Eso me pone muy nervioso. O sea, yo vine con toda la intención, pues obviamente, de jugar y pasarla bien. Pero ahora me puse más nervioso y ya no sé qué hacer. Pero bueno, siguiente parte, vamos a comer unas hamburguesitas y pues vamos a hacer una pequeña catada a ver qué tal están. Ya saben que a mí me encantan mucho. Y pues nada. Está muy bonito y todo, se me olvidó grabar donde estábamos viviendo, pero se me olvidó agarrar un pojote. Y en vez de agarrar lo normal como una persona común, le dije acá de que oye, pues mejor nos vamos a mover de mesa. Y mi plan, disimuladamente, es lo que nos cambiamos de mesa. Voy a agarrar un pojote. Todo por un pojote. Pues nada, gente, vamos a probar. Segunda vez en el día. No han pasado ni dos horas desde que comí. Ya aquí traigo otro platillo aquí a mis manos. La verdad es que me siento un poco lleno, me siento un poco pesado. Pues una hamburguesita del Shake Shack. Me pedí una de mis hamburguesas favoritas, la Smoke Shack. Tiene tocino, tiene carne con queso. Tiene tocino, trocitos de jalapeño, mayonesa, queso americano y si mal no estoy, no sé qué más. Perfecto. A veces me pasa que como y luego como otra vez y ya no ceno porque pues ya no me dan ganas. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me estás grabando? Está buenísima. ¿Cómo les dieron, señora? Rico, rico, rico. ¿Nunca has visto esa hasta acá? Otra cuestión muy importante. Las papas. Yo soy de las personas que primero cata las papas antes de probar cualquier otra cosa. Pero se me olvidó porque pues ya vengo lleno. Entonces, pues ajá. Me pedí estas que tienen queso y pues ya un palo en medio. No sabrás Jesucristo para qué. No me lo cuento, perdón. Bueno, total. Este, pues nada. Una pequeña probadita. Esperemos que pueda llevármelos para llevar porque es muy largo día. No son como las típicas de estas papas que están como que todas aguadas, como que les falta viagra. Si no, pues todo lo contrario, o sea, es que están duritas por fuera y por dentro están blanditas. Y dan como que una sensación de que están bien cocidas y cuando las muerdes crujen. Y me recuerda mucho el sabor, incluso me atrevería a decir que las glaze, a las sabritas, como que las veces son amarillas. Nada. Vamos a comer. Un pequeño paneo y completamos con nuestro día porque todavía nos falta lo de ping pong. Nos falta hacer un sorteo y nos falta pues llegar a la casa a bañarse y dormir, güey, porque no mames vaya aquí. Mira, este soy yo con mis tenis de hace tres años. Mi shortcito y mi superzote. Estamos a 30 grados, güey, 30 grados. Resumen de la cosa, ya grabamos el tren, todo bien, todo normal. Voy tarde, güey, voy muy tarde para grabar contenido y pues ya va a empezar el evento. Entonces, posiblemente sea mi primera fun, amigos, y primera vez que llevo tarde y primera vez que me dicen ya no vengas. Entonces, sin nada más que decir, fíjense, los veo. ¿Con cuál fíjense, güey? Todavía sigue el vlog. Estoy bien nervioso. Nada, voy a intentar no regarla tanto y pues por lo menos regarla, pero que dé risa, no quede pena como ahorita. Nada, esperemos el Uber y nos vemos en unos segunditos más. Bueno, para ti, segunditos, para mí, minutos. Bueno. Nada, amigos, llegamos, pero ¿a qué costo? Está cerrado, no me abre nadie. Llevo aquí cinco minutos, yo creo que ya se olvidaron de mí, yo creo que ya mejor me voy a dormir. Yo creo que mejor me regreso a mi casa y me pongo, no sé, pues a chambear, a estudiar, a hacer algo. O la cola, no, pues ya me viene en serio WhatsApp y nomás no me abren. Entonces, pues yo creo que me voy a quedar aquí a ver hasta qué momento dicen. Como que se escucha algo afuera, ¿no? Una, dos, tres. Por ejemplo, hola, yo soy Celsio y este es el laptop pesos. Tres, cuatro, van a ser cinco y seis los últimos. Estas son todas y terminas diciendo yo soy Celsio y si te sabes más hacks, te hagan unos en comentarios. Bye. Adiós, ¿yo sí? Bye. Tres, dos, uno. Y estos fueron todos los tips que te puedo dar. Yo soy Celsio y hasta la próxima. Y estos fueron todos los tips que te han hecho hasta la próxima. Cámbien los penderlos, yo que voy a subir, es broma, algo para secar. Grítale. ¡Ah! 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 Ya es el final del día, la verdad, estuvo muy loco, no sé cómo sentirme, hubo una mezcla de emociones de felicidad, tristeza, pues enojo, no mames, no le daba ninguna bola y si las daba la sacaba, pero pues todo bien, ya ahorita sale el nuevo álbum de Bad Bunny, lo voy a escuchar solito en mi cuarto y a ver qué tal me hace sentir y pues nada, esto fue un día conmigo, la verdad, un día bastante diferente, un día bastante curioso a lo que alguna vez yo pensé que pudiera llegar a tener, así que pues muchas gracias por hacer todo esto posible, yo siempre voy a decir que ustedes son la razón de que pues todo esto pase y siempre van a ser mi razón a la que me quiero dedicar, así que gente, gracias por estar conmigo y pues nada, te adoro, te quiero, buenas noches, descansa, sueña con los angelitos y recuerda, a veces bañarse está sobrevalorado, buenas noches amigos, esto fue un día con incelcio.